Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barman in Red Nos vamos a hacer una margarita de vainilla Venga, que vamos a coger un helado de vainilla Venga, vamos a echar unas bolitas Bueno, unas bolas, unos trozos Ahí, echáis un par de trozos Grandecitos Si vais a usar una copa alta, yo voy a usar una copa huracán Venga, con eso me va a valer Ahí Ahora nos lleva jugo de lima, una onza Treinta mililitros, un juguito de lima Nos lleva leche, normal, la de la vaca Una onza Treinta mililitros Un triple seco, un licor de naranja Nos lleva una onza Treinta mililitros Tequila blanco Un tequila blanco, once y media Cuarenta y cinco mililitros Un tequila blanco, once y media Cuarenta y cinco mililitros Ahí Vamos a licuar Ahora en una copa tipo huracán o la que vosotros vayáis a usar Echamos la mezcla Mezcla Mirad Guau Guau Espectacular Espectacular ¿Cómo está este cóctel? Espectacular Venga, vamos a darle a la natita de spray Un poquito Le echamos Le echamos Un golpe De nata de spray Ahí Espectacular Le ponemos un poquito De frutos rojos Y como está este cóctel Espectacular Frutos rojos Una Pajita bombilla O como vosotros le llaméis O pitillo Y ahí tenemos Una margarita Excepcional De vainilla Espero que os haya gustado Y la disfrutéis Hasta siempre Chao